El rey Rodó Pero... Tú no eres por aquí, ¿verdad? No, nunca he estado aquí. Yo soy un niño de ahí, ¿no? ¡Ahhh! No va a haber para que quede en él. Ok, ok. Ok. Parece que no has cumplido con las tareas de tu aldea. ¡Ahhh! 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 Música Con mi pañuelo blanco y mi pañuelo madrán Yo te voy a pescar, tú eres mía nomás Mi linda sirenita, yo te quiero pa' mí Yo te quiero besar, tú eres pa' mí nomás Con mi pañuelo blanco y mi pañuelo madrán Yo te voy a pescar, tú eres mía nomás Mi linda sirenita, yo te quiero besar Tú eres pa' mí, tú eres mía nomás Sato más pa' ti Sato más pa' allá Sato más pa' ti Mira Sato más pa' allá Sato más Sato más Sato más Sato más Sato más Música ¡Suscríbete al canal! 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 Mambo, que rico el mambo, mambo, que rico, de, 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 mambo, que rico el mambo, mambo, que rico, de, 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 mambo, que rico el mambo, mambo. Misionero, cangrejero, bailero de milero, bailero de milero, Catalina Pintulero, cualquiera me la juego, porque yo soy cangrejero. Misionero, bailero de milero, bailero de milero, Catalina Pintulero, cualquiera me la juego, porque yo soy cangrejero, bailero de milero, bailero de milero, Catalina Pintulero, cualquiera me la juego. El celopoderoso es el Señor, el celopoderoso es el Señor. Ahí en el Calvario fue puesto, y allí fue crucificado, la sentencia fue de Herodes y firmada por Pilato. A correr que viene conmigo corto. En el Calvario, en el Calvario, en un calvario precierge, alegrado BEILEIVEL, attain, el Tiene una estrella Yo les contesto Que esa estrella es Puerto Rico Esta tierra Tan hermosa es mi bandera Y por eso Va conmigo por lo quiera Esta tierra Tan hermosa es mi bandera Y por eso Va conmigo por lo quiera Va conmigo por lo quiera Y por eso Mi bandera Y por eso Yo me siento Feliz a mi torre Es refugio a los que lejos De Borinquen Va Porque siempre Su bandera Al frente Quiero 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 Gracias.